El amor es muy complicado, así que nadie puede vivir Vamos a ver como funcionamos porque puedes para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar De la vez que te veo papi, el corazón se va a callar Dejá no hacer tu juro, dejá no hacer tu juro Dejá no hacer tu juro, dejá no hacer tu juro